Ya tenemos otra artista invitada a la Teletón. Ella es Diana Ela, que está con nosotros esta mañana en La Cocina de Ají. Buenos días, guapísima. Hola, Diana. Hola, chicas, encantadísimas de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gusto en tenerte por acá, mi niña. Nos comentaba un poco la manager de Diana Ela que el primer concierto de ella fue en Panamá y precisamente fue aquella noche, pues, que te vi en una alfombra roja este mismo año, ¿no? De los billboards. Ella estuvo presentándose en el Musicalion. Cuéntanos un poco, mi niña, ¿qué nos traes en esta Teletón? Bueno, la verdad que Panamá es un país al cual le tengo mucho cariño. Estoy muy agradecida siempre de regresar. Y este año, fíjate que yo vengo con una canción de Navidad que la sacamos, pero así súper rápido, en bombas. Llegué a Miami, grabamos en menos de una semana, grabamos el video justo la madrugada antes de irme a la Teletón de Ecuador. O sea, todo fue demasiado rápido. Pero resulta que la canción ha gustado muchísimo. Está como canción oficial en muchos canales en Ecuador y en menos de una semana, pues, se ha hecho todo un boom con la canción. Estoy feliz de traerla acá. Diana, háblame un poco de esa acogida que tuviste luego, esa presentación por primera vez aquí en Panamá, en ese concierto. Pues, que como bien mencionan, fue para ti como esa puerta que abrió a seguir dándolo todo. Háblame un poquito de cómo ha cambiado tu vida desde ese momento hasta ahora. Bueno, la verdad, fue mi primer concierto y no me esperaba empezar así por la puerta ancha porque digamos que la presentación de los billboards del año pasado fue una presentación bien grande. Y la verdad, muy agradecida con el público panameño. Me acogió. Soy una artista completamente nueva. Llevo un año de carrera profesional. Luego de eso, han sido muchas las cosas que han pasado. Me fui a España tres meses prácticamente a vivir, a abrirle la gira de conciertos con calma. Dari Yenki, La Gira Osuna, Farruko, Anuel, Karol G. Más de 17 conciertos por toda España. Increíble, este año para mí ha sido de verdad un subidón. Y Anela, ¿cuántos años tienes tu menina? 23. ¡Oh, Dios mío! ¡Y una cosita preciosa! ¡Hermota! Y ahí vemos entonces esta canción. Cuéntame, ¿quién compuso esta canción? ¿Cuál es la intención? Es una canción de Navidad. ¿Qué dice la letra? Así es. La canción la compuso mi productor, José Miguel Velázquez, que bueno, muchos lo conocen como un grande de la música, productor de Bisbal, escritor de Lloraré las penas, la canción de Bisbal, Shakira, Ricky Martin. Vamos a la canción. Todos han pasado por sus manos, entonces dejamos la composición en manos un grande. La canción tiene su beat original reggaetón, pero no le falta como ese toque navideño con campanitas detrás. Para mí en este momento la canción es como, digamos que la más especial de mi repertorio, porque yo me encuentro ahora en un momento de reunificación familiar con mis padres luego de no vivir con ellos por siete años. Yo fui migrante, pasé por acá, por Panamá. No sé si recuerdan una crisis migratoria que hubo como 2015, 2016, de cubanos que pasaron por Panamá. Yo estuve en esa crisis. ¿En serio? Pues pasé por todos los países latinoamericanos de forma ilegal, llegué a México, estuve presa y luego crucé la frontera a los Estados Unidos. Increíble, Dios mío. Pero bueno, como siempre lo decimos por acá, las bendiciones llegan cuando uno menos lo espera. Y qué bonito que te esté pasando lo mejor de tu vida en esto. Todo es un aprendizaje. Así es. Y yo creo que todo llega cuando tiene que llegar. Me encanta mucho lo que transmites en este video. Hay mucha unión familiar, hay mucho el compartir, el disfrutar una fecha tan importante como es la Navidad. ¿Dónde grabaste este video? El video, ya te digo, fue grabado en la ciudad de Miami una noche antes ya de salirme a la gira de Latinoamérica para promocionar la canción en las teletones y demás. Y bueno, yo agradecidísima. La verdad que espero que la gente la tome como la tomé yo, que le llegue como me llegue a mí, porque es una canción, ya te digo, muy especial. La letra es muy bonita, que la disfruten en familia en estas fechas tan especiales y que agradezcan por un año más. Claro que sí. Vamos a ver si disfrutamos un poquito del video. Señor, nuestro querido productor allí, y volvemos a quedar con la entrevista con nuestra niña. A ver. ¡Gracias! Diana, ¿cuándo te presentas en la Teletón? ¿Hoy o mañana? Hoy en la madrugada. Ok, excelente. Para todos los fanáticos. Esa tanda quiero que sepas que es muy vista. Muy buena, muy esperada. ¿Te presentas sola o vas a estar, sabes más o menos con qué bloque de artistas te toca? Bueno, estoy como un poco desenfocada en esa parte, porque en realidad tengo una presentación en Miami, todo ha sido como que corriendo, me trataron de ubicar donde, pues, para acomodar los tiempos, pero bueno, estaré con los panameños y de verdad muy feliz de estar acá de nuevo. Qué lindo, miña, bueno. Esta es tu casa y de parte de la familia de Nes y el ají de tu vida, nuestro programa, de verdad, te deseamos la mejor de las suertes. Mira, yo la recuerdo bien, porque si a usted le parece bonita en pantalla, en persona es mucho más linda, y yo te vi pues en esa alfombra roja y yo dije, ¿ella quieres? Entonces tú dices, ¿qué niña tan bonita? No sé por qué. Pero fíjate que yo también te recuerda. Ay, qué, oh, muy bien. Eso es un salado para mí, ¿eh? Gracias, mi amor. Mira que yo te vi y de verdad tienes un ángel en persona, llaman mucho la atención y se nota pues que eres muy talentosa y qué bonito que te atreves a contar esta historia de todo esto que te pasó, ¿sabes? y abriéndote al público, porque eso es muy importante, la gente realmente aprecia eso. Cuéntame un poquito, Messia, que estás en esta etapa de reunificación con tus padres, ¿dónde están tus papás? Así es, mis papás están ahora mismo en Cuba, pero bueno, ya estamos en proceso de llevarlo a los Estados Unidos y es muy probable que antes de que se finalice el año estén conmigo, entonces por eso es que esta canción es tan especial además. Claro, bien, buen momento, como lo decimos, por una fecha tan importante, nada mejor que estar en familia y pues tú lo transmitiste a través de este video espectacular. Un mensaje porque quieras enviarle a estas artistas que también sueñan como tú y que han pasado quizás por momentos difíciles, pero que pueden ver la vida de una forma positiva como lo estás haciendo tú. Claro que sí, que nunca dejen de luchar, que la única vía para alcanzar lo que uno quiere en la vida es luchar y darle con todas, sin miedo a que digan los demás, sin miedo a nada, darle para adelante. Así es, mira, se los dice a una niña de 23 años, bastante joven y tiene ese espíritu fuerte que se necesita definitivamente para lograr el éxito. Muchas gracias, por estar con nosotros por acá esta mañana.